Colón de la Paz Bahía Santa Ana y Bahía San José del Cabo por aquí se detona la situación de riesgo la ambulancia creo que es la de bomberos en el lugar una persona lesionada por proyectiles que dispara algún arma de fuego pues ya se detonó la violencia una vez más ya se acabó la tranquilidad empezamos en la tarde con los cuatro cuerpos acá por los pardillos y ahorita pues ya andamos acá con esta situación de riesgo aquí en estas en las bahías que es la Colonia de la Paz de acá de Tres Niños Zacatecas ahí está la unidad la unidad médica atendiendo al posible lesionado aquí en esta zona hemos tenido muchas situaciones de riesgo esta zona ha sido un punto muy muy conflictivo donde hemos tenido varias situaciones varias personas lesionadas otras privadas de la vida justo aquí en esta zona Bahía Santa María Bahía del Cabo en estas bahías de la Colonia La Paz pues ha sido muy violenta la la situación y esta noche no es la excepción estamos en otro extremo de la calle acá se anda topa la bahía donde queda sí efectivamente nos dicen que queda una persona sin vida que era una persona que tenía una purificadora de agua desafortunadamente sí es verídico una persona sin vida en el lugar y nos comentan que es el de la purificadora de agua con eso de donde esté la purificadora la verdad si quisiera que pusieran un buen oído un buen tono un buen panorama es decir que en las reuniones está fuera de su casa y en que los presentes con la brota y ahora después de las reuniones por su parte y pues aquí estamos escribiendo con este tallo este tallo no se ve no se ve el cuarto posible la gente haya quedado en la otra un buen tono y un buen tono y Gracias.